comenzaron a hacer estudios de campo ahí, ahí, yo se les puedo enseñar, el que quiera, les podemos enseñar todos los estudios de campo que se hicieron sobre cómo actúan los juzgados segundo, se hicieron consultas, y aquí quiero hacer una aclaración ya de un punto que ustedes estaban diciendo no fueron consultadas las personas, falso hicimos consultas auspiciadas por una empresa consultora que le llamamos Focus Group es decir, grupos de abogados representativos quienes fueron consultados, claro no se consultaron y eso es cierto, no se consultaron porque es imposible a los 7.264 abogados que hay en Managua no fueron consultados fueron consultados, así no lo exige así no lo planteó la firma respectiva que se hicieran Focus Group de consulta es decir, los abogados fueron consultados y antes del modelo fueron 600 abogados nosotros gratuitamente nos invitamos a que fueran a los juzgados a conocer, a capacitarlos en el modelo de todos los despachos judiciales o sea, se han tomado en cuenta los abogados yo estuve presente de acuerdo, en la corte, en varias ocasiones en asamblea que hicimos con los abogados también los invitamos, ¿a través de quién? los invitamos a través, y lo digo públicamente de las asociaciones de abogados de ASANIC, de AJUMANIC, de la barra de voz le mandamos comunicaciones y nos invitamos a que fueran parte de esta implementación del modelo ¿qué ocurre? yo te puedo decir ya no entiendo los detalles que me están diciendo de la crítica que el modelo abierta los derechos laborales bueno, lo que ocurre lo que ha ocurrido es que en algunos casos yo reconozco públicamente por distintas razones algunos expedientes, algunos escritos no han tenido la agilidad que se quisiera tener y entonces eso le provoca al abogado estamos claro de eso le provoca que a sus clientes no le paguen el tiempo correspondiente eso sería la violación para mí del derecho laboral pero en este país como el desempleo que hay hay una violación masiva del derecho laboral porque no hay trabajo inclusive lo que ocurre es que hay retraso y que hay problemas en la ejecución del modelo no en la implementación hay retraso que se dan y pongo ejemplos ante el público ejemplos que lo estamos viendo con los procuradores que le decíamos por ejemplo cuando nosotros comenzamos el traslado de los expedientes de los juzgados a una oficina centralizada ahí que ocurrió que muchos de estos expedientes por error humano error humano en vez de que se dijera que era un expediente en trámite tal vez la persona que estaba en ese momento haciendo el inventario vio una sentencia que decía al lugar a la excepción de inegitidad de personería pensaba que era juicio determinado pero eso era un error humano desde el modelo y lo envió a la oficina de archivo fenecido cuando llega a la parte a preguntar por ese expediente no aparece efectivamente no está porque tenemos una oficina que se llama archivo fenecido entonces comenzamos la búsqueda de todos esos escritos segundo pasamos desde el mayo del 2007 hasta noviembre prácticamente el sistema se ha neutralizado ¿por qué? porque estábamos en el proceso de readecuación de las oficinas y de los expedientes en todo ese tiempo hay una acumulación enorme de escritos y fue hasta en noviembre que se abre el dique el sistema se abre al público y entonces todo el mundo quiere que su expediente se le resuelva en tiempo provincial pero quiero aclarar lo siguiente el problema de la mora judicial es un asunto del sistema o es un asunto de cómo está en este momento la justicia siendo organizada aquí voy voy a lo siguiente existían en los juzgados al momento en que nosotros implementamos el modelo aproximadamente más de 700.000 expedientes fenecidos ahí estaban en los juzgados ¿quién humanamente podía organizar administrar 700.000 expedientes fenecidos? ¿quién humanamente? imposible imposible ahora esos expedientes los tenés organizados en una oficina centralizada y tenemos ahí es el dato que es más interesante en este momento al 19 de mayo teníamos 70.000 expedientes ahora tenemos 77.000 expedientes ¿verdad? 77.000 que están en trámite de esos 77.000 la mayoría y donde hay más problemas y eso estamos claros es en los civil aproximadamente yo calculo que andaremos por los 55.000 60.000 expedientes civiles civiles y en una simple operación matemática ¿qué haces? supongamos que fueran 50.000 expedientes ¿cuántos juzgados tenés en este momento? 10 juzgados 6 civiles de distrito y 4 locales promedio matemático 50.000 entre 10 5.000 expedientes por juzgado tenés ¿con qué elemento humano vas a resolverle a como la ciudadanía le exige esos 50.000 expedientes civiles otro ejemplo otro dato que te doy en este momento tenemos 15.000 expedientes de familia se van a crear 2 juzgados de familia cuando se creen esos juzgados van a 7.500 para cada uno de familia hay un problema también de la legislación hay un problema ahí en la legislación y es que efectivamente con el número de juzgados que tenés no da abasto y segundo creo yo y es lo que yo he insistido hay que revisar digamos tal vez de fondo si con el sistema que tenés en este momento escrito con eso da respuesta para mí que no da respuesta con eso ya Costa Rica ya está con la oralidad no civil hay varios países que están con la oralidad no laboral y en familia ¿por qué no? ¿por qué no? instamos a la asamblea o a la corte que se pare un proyecto de ley para que impulsemos un proyecto de oralidad que venga a dinamizar esto porque con lo que tenemos es imposible que le demos respuesta a todo este caudal desde su punto de vista doctor humanizado no es el sistema el problema es que la demanda es muchísimo mayor que la capacidad de resolver es decir efectivamente ya está todo diciendo datos que tenés ahí 50.000 de fecha en esta hora quiero antes de que porque se me adelantaron tengo derecho no tengo derecho al mismo tiempo para la equidad judicial para la igualdad ¿verdad? ¿por qué? no no estábamos bueno el anuncio estábamos con el procurador que nos hicieron en la mañana derechos humanos a raíz de una visita que no les hicieron entonces manuales de funcionamiento yo invito al doctor Reima le puedo enseñar toditos los manuales de funcionamiento oficina por oficina esos manuales fueron aprobados por corte plena no por nosotros ¿qué ocurre en la práctica? y ahí se lo puedo admitir y le puedo decir tenemos un mamotreto de manual de funcionamiento enorme grande no se lo voy a fotocopiar porque no tengo para eso pero si él quiere con un mayor que le guste se lo voy a fotocopiar oficina por oficina ¿qué ocurre en la práctica? y ocurre en toda actividad humana que muchas veces un funcionario ¿verdad? entonces en vez de hacer su trabajo anda buscando cómo eludirlo y así no se cuenta ¿a quién le toca? decimos pero eso no está claro en un manual si te vas al manual te vas a dar cuenta qué le toca hacer a cada quien entonces existen manuales de funcionamiento y se hicieron consultas con los abogados se dice que hay violación a algunas leyes bueno bueno entonces ¿de qué se trata el modelo? ¿queremos con el modelo? uno ¿de reformar leyes? ¿o queremos mejorar el modelo? lo que yo he dicho y lo sostengo aquí es que no podemos admitir la tesis de que el modelo hay que acabarlo si estoy de acuerdo y si estamos y en eso he andado yo públicamente he invitado a procuradores al fiscal a todo el mundo para que vaya a los juzgados y nos diga miren aquí en esto ustedes están mal pero no es diciéndonos esto se tiene que terminar y acabar volvamos a lo anterior que vamos a resolver las cosas porque entonces entonces significaría volver a los viejos que como estamos funcionando antes estamos muy bien y yo creo la ciudadanía los medios en general no estaban satisfechos del todo con la forma como se estaba trabajando nosotros repito el objetivo básico de esto es modernizar la justicia nosotros con este modelo dotamos de computadora a toditos los juzgados de Managua no hay un solo juzgado que no tenga computadora toditos los secretarios judiciales tienen computadora no hay uno solo que no lo tenga toditos están en red se hicieron 3.500 formularios judiciales que a veces no saben aplicar pero eso no es el modelo es la persona que está frente a la máquina que no sabe utilizar eso con el tiempo va a ir poco a poco haciéndose se los criticó al comienzo aquí están ellos que nos lo digan de que había una grande fina en Ordice los invito a que vayamos ahora de 2, 3, 5, 10 minutos para que vos tu expediente prendas el escrito que estaban en archivo en trámite bueno vamos a darle paso a la máquina vamos a dar esto bueno estamos vamos a parar doctor Icaza oyendo los puntos de vista que ustedes pusieron al principio pues su colega los puntos de vista el argumento que está que dice el magistrado el sistema está bueno facilita y lo hace más rápido lo hace más profesional el problema que hay es que hay demasiada demanda para la capacidad laboral pongámosle para poder resolver esa demanda que hay entre todos lados pero no es el sistema entonces en otro ese es el argumento que oí en términos generales pues del doctor Rodríguez a esos argumentos que dice el doctor Icaza si usted no había tenido tiempo por lo poco de poner su punto de vista bueno este yo quisiera decir que nosotros no estamos en contra de la modernización todo lo que el doctor dice pues este gerencialmente es bonito no la computadora el nuevo diseño que se hizo de los juzgados de la atención al público de los archivos todo eso está bonito pero nosotros creemos y eso es lo que estamos defendiendo